Azúcar, sal y limón es una comedia actual y desenfadada y la tercera novela de la escritora Elena Porra Sánchez. En ella nos cuenta la historia de una insolente e irónica treintañera, una soñadora, serie adicta, que vive sumergida en su particular mundo de ficción. Deja que te atrape con su loca y peculiar personalidad. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com